Escuchame una cosa, mirá lo que me mandó PlayStation, ya lo mostré, pero a raíz de que me mostré este regalo que viene con este juego, que viene con este código, me pidieron mucho Seba mostraros tu setup, esto es tu setup, este escritorio es nuevo y las consolas están aquí abajo, había papel para la época del TOTIS, espero desplicarme, y acá tengo mis dos consolas, la nueva, ahí está la nueva que tiene un... Se siente chicos, se siente, miren lo que es, ahí tengo la carta de Maci, y acá tengo mi consola, como dije, la de Untera, y nuevo diseño de Joystick, fíjense que tiene una luz por ahí arriba, la luz por acá, y escuchen una cosa, este regalo yo no lo voy a utilizar, ahora voy a dar vuelta a esto, lo que tiene son una tanda de sobres, de 15.000 creo que son estos sobres, y un código de dos jugadores, una leyenda préstamo, así que el primero que lo utilice, se lo lleva, espero que lo compartan en Twitter, Seba me lo descargué, muchas gracias, En realidad, gracias a Plectillo de Nata, por este hermoso regalo, así que espero que les haya gustado tu setup, ustedes lo querían conocer, ahí está la mema, la que Robert saboreó hace poquito, y este es mi setup. Pará, pará, pará una cosa, objetivo del video, antes de comenzar con la guerra de footdraft mundialista, 15.000 likes, ustedes pueden, tan cerca de los 300.000. Mucho se habla del footdraft 188, que hace poco lo conseguí en un directo, pero este footdraft lo vamos a complejizar un poco, ¿cómo? Solamente voy a poder utilizar jugadores del mundial, si es una leyenda o icono, lo podré utilizar siempre y cuando su nacionalidad esté relacionada al mundial. Vamos a arrancar por este que es como el que uno siempre fantasea que pueda hacerlo mejor, a ver, a ver, a ver, no hay dudas acá, no hay ningún tipo de dudas que tengo que ir por la pulguita a Messi. Entre 81 y 81, el niño Torres me dio más alegrías, extremo izquierdo portugués, que no vino, Italia no puedo, Alemania puedo, vamos a elegir a Paget, me encanta esto. ¿Por qué este carrasco de 86, Scream, me garantiza que cuando se encienda puede llegar a subir la media? Ni por casualidad venimos bien porque los tres de arriba son demasiado flojos, no metimos bombazo, vamos con Vieira, a ver, a ver, a ver. A ver, sin dudarlo, voy por acá. No te voy a engañar que venimos flojos. No juegue el mundial Italia. La verdad es que no puedo. Tengo que ir sí o sí por Baran o por Aspi, 84 con Laporte y a ver acá. Yo quiero elegir acá un Titi de 83 francés. Me garantiza acá, por ejemplo, tener un buen Huguito y Oris. A ver si me acompaña, no me acompaña. Me la juego para seguir aumentando la media del draft. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me lo elijo, el que más tiene, sin duda. Y acá en estos tres tengo que meter tres titulares sí o sí. Solamente jugadores del mundial. A ver. Qué lindo tema. A ver, a ver, viene muy flojo, eh. Islandia lo puedo elegir. Otra nueva selección con Senegal. Puedo elegirlo acá y la verdad que estoy complicado. Necesito un extremo izquierdo, alguien por afuera y un buen arquero para llegar a los 100 de química. Y vino uno de los topados. No voy a hacer ningún chiste. Pero, pero, ningún chiste. Ningún chiste porque después se enojan. Y acá sí la química se va para arriba, eh. La química se va para arriba. No me sube 87. Lo único que me puede salvar es un español. Me suma dos. No llego a los 100 de química en el primer intento. Vamos a darle mecha porque este footdraft se puede recontra, re-mejorar. Esta, junto con la anterior, suelen ser las formaciones donde uno mejores cosas puede hacer. Pero, solo mundial. Pires de 85. Me la juego. Pires de 85, ¿por qué te la jugás? Porque acá mete un pulgazo. La pulga juega mundial. ¿Y qué? ¿Y qué? Y me tocó Mané que es de Senegal y lo puedo elegir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta carta no la probé, pero dicen que es Dios. ¿Es alemán? ¿Lo puedo elegir? A ver, acá. Pero Italia no juega mundial. No lo puedo elegir. En el próximo y último draft me la voy a jugar por lo mejor que venga. Ahora lo puedo. Bien con ese Varane que me gusta, 85. Polaco juega. ¿Y qué? Paso a este, para este lado. 18 aumenta de química. Paciencia. Somos el rey del footdraft. Podemos. Me encantaría elegirlo a Vidal, pero no puedo. Subimos ahí de química. Está mejor sete. Vamos a tratar de mejorar esto. No puedo. No puedo. No paran de salir. No puedo este. Me suma 9 de química y la química tira para arriba. A ver, acá. Dejo Portugal. Puedo. ¿Cómo están saliendo Econos? Necesito el extremo izquierdo a Ronaldo. Necesito allá a Ronaldo. Y a ver acá, o me toca Ronaldo o se me va a complicar la química 100. Me parece que se me complica la química 100. No está mal. 184. Pero el próximo draft lo hago a toda papa, sin limitación de mundial, para buscar lo mejor que pueda. Ponéle que hice una buena formación. Ahora vamos a ver cómo lo completamos. Vamos a elegirlo a Baby Kirchner. Vamos a ir con Ossil 88. El que más tiene. Me gusta mucho Color 7. Un abuelo, ¿no? Un abuelo de 89. Un abuelo. Salvo que acá me toca un Messi que no viene. No viene. A ver, a ver, a ver. Mucho Premier. Sin quererlo, me están empujando a la Premier. A ver cómo venimos. Muy buenos seis primeras opciones. A ver acá. Flaco Pastore. Interesante. Ojo que Neymar puede ser utilizado con el Confla Pastore, ¿eh? Por más de que no vaya el equipo titular, no lo puedo. Vamos a elegirlo a Carrasco. Vamos con Fonte 80, que es el que más tiene. A ver, ¿cómo terminamos? 86 y 92 de química. Yo creo que con un par de cosas, ya la química 100 la tenemos. ¡Vamos con el primero! El Rey del Footgrafo está acá, chicos. El Rey del Footgrafo está acá. ¿Qué es que me sirve? 86. ¡100 de química! ¡Ojo, ojo, ojo! A ver acá. ¡Ay, ese pipa de 91! Excelentes titulares para mejorar central y arquero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 84. El que más tiene, lo elijo. ¡Inmejorable central! ¡Inmejorable central encima acá! 803. Uno especial tiene que ser. ¡Bien con este Gobermar de 86! Que sea especial una bomba. ¡87! ¡Riveri! ¡Ojo con esto! ¡Y acá vamos que es una bomba! A ver, inteligente. El que más tiene, 87. 87 con Ericsson. A ver, ¿qué pasa si meto a Ericsson acá? 87. ¿Qué pasa si meto a este acá? Y el pipa de 91. Tiene que... A 187 tiene que subir. ¡Posta! ¿No subís a 188? Me quedo caliente porque merecí un 188, hermano. ¡Mirá ese 187! Hermoso, hermoso, hermoso. ¡Bien, amigos! Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este draft jugando un poco con el Mundial. Que la verdad tengo muchísimas ganas de que comience. No olviden dejar en los comentarios tres puntos. ¿Quiénes creen que tienen más chances de ganar el Mundial? Uno, dos y tres. No quienes quieren porque todos queremos que salga a nuestro país. Pero hay que ver si realmente... Opinión sincera. Ustedes me entendieron. Chau, chau.